www.achiras.net.es, el portal de Girón. ¿Qué es lo que están celebrando aquí en San Gerardo hoy día? Los 28 años de parroquialización de San Gerardo. ¿Cómo se sienten en este día? Se siente bien celebrando los 28 años de San Gerardo. El día de hoy la comunidad de San Gerardo está celebrando sus 28 años de parroquialización con un gran desfile en el que están participando todas las instituciones y organizaciones de la parroquia y del Cantón Girón y otros. Bueno, cada año es un nuevo reto de hacer lo mejor para la comunidad, para el desfile. Somos la única escuela del centro parroquial, entonces hemos buscado alternativas, métodos y medios para poder lograr que los estudiantes salgan con la banda, que el desfile también esté de acorde a la comunidad y esperamos seguir mejorando. Estamos celebrando los 28 años de parroquialización. Como soy de aquí mismo, de San Gerardo, estamos felices, acompañados en todo, de todas las organizaciones que tenemos y todo lo que pertenece a la parroquia de San Gerardo, estamos en el desfile. Sí, sí, cada año mismo es ya de nuestra obligación de salir. Si no hay como salir uno, porque estamos en tres, cuatro años del seguro campesino, del agua de regadíos, de los huestos, de la panadería, en esas formas de lo que estamos rogando, que con labor en haya vuelto. Me plaza contar con la presencia de cada uno de ustedes de abril, este evento tan importante como es el desfile cívico, cultural, folclórico de la parroquia de San Gerardo, en homenaje a nuestra querida parroquia al estar celebrando sus 28 años de vida política. Trabajo y esfuerzo de un pueblo, pueblo de sangerardenses de corazón, quienes todos nos empeñamos el día a día por ofrecer mejores días para nuestros habitantes. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a todos los presentes aquí en esta mañana. ¡Fuertes aplausos!